que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo como la cuerda lo que se va a volar eso con la roja porque la roja tiene un beliquito hay un pedacito roto de descanso le voy a dar esta para arriba si mala santa viene ahí me gusta suscríbanse activo la campanita notificaciones apoyen el contenido las reales plantas con esto lo llevamos una durísimo por la cola no pues una mamá y con la con la cola no llamo una mamá y con eso la gente está en fiesta hoy loco por todos los lados hoy lunes entonces con cuál es que vamos a hacer con la con la transparente con azul vamos a ver con cuál le damos para arriba gente subiendo la azotea no bulto las seis pico la tarde a ver que pecamos no bulto no hay sol ni nada y hay pares hay pares hay pares en el aire apoye una y mimo esa ni se ve ese transparente esa ni se ve mucho loco está oculta no bulto está en la oscuridad ni se ve por la de nosotros no se va a ver tampoco si es transparente hay mi madre hay una transparente ahí hay pares transparentes la letra porque de colores a que no llevamos tiene la letra de colores y eso es lo que me gusta que se llegó sola de una vez porque tú te la llevaste muchachos no hemos cogido lucha volándola como a ver que es lo que dice la brisa bueno está cogiendo fuerza parece la planta volando la planta a ver con cuál la llamo con una transparente que hay por ahí la ven allá arriba está ni se ve mucho loco yo te apuesto de que llevan la de nosotros van a querer la guía pero que no hay brisa lo suele lado no verdad mira a ver que lo que tiene pero lo que tiene la planta un frenillo del agua como es que ahora podemos hacer algo vamos a ver si mangamos la chichigua que está oculta y haciendo guiso con una chichigua oculta mi gente la guía ando con una chichigua oculta miren la ya que ni mucho se ve deja que el dueño vaya de nosotros ahora a veces verdad que él se va a desacatar nosotros no andamos en eso nosotros todo el tiempo andamos en guiso ¿tiene gilet? ¿tiene gilet? ¿ten cuidado si tiene gilet? ah pues ya la vieron ya están oh te la quieren enganchar te la quieren enganchar ni se ve loco mucho eso es mejor estar por debajo no transparente mi gente en la pelea la guiando lo que hay hay vamos que ya la traemos vamos que ya la traemos vamos 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 que ya la traemos ya la traemos ya la traemos ya la traemos la planta no bulto yo sabía que le iban a traer yo sabía y candado y candado candado de una vez lo que le quieres al el libro a la gente por eso vino quemado candado tú no la puede dejar el hilo subido quemado loco déjame verla miren una transparente yo sabía que la sola transparente no bulto ya pecamos la primera como ve que lo que con la planta se nos bulto mi gente como subimos tenemos pila que no subimos arriba la casita con la casita candado de camina para allá arriba y arriba la desenredada muy de todo que lo que las reales planta mi gente la pecamos el junio metiendo mano candado y una vez se le moló a veces a llevar el hilo pero que está quemada como vaya el hilo si es que más que está es que más que lo que está por dejar un hilo y de todo corazón es que usted está bajando el hilo es yo sabía que en algo ustedes estaban no muchachos no se adivinan no no se adivina dale para arriba y uno para allá arriba a ver que lo que está teniendo el hilo y ame que éste le gusta eso te le gusta hacer el hilo loco siempre le jala el hilo la mira oye con el diseño por fuera está esa volando allí una negra bueno mi gente ya estamos esperando la planta que nos llevamos aquí juniors con rey fond desenredando la no bulto denle me gusta el vídeo suscríbanse activo la campanita notificaciones apoyen el contenido compártanlo buena letra ya buena letra ya junio si tenemos día que no la volamos alma la alma la alma lo tiene la cola me va a volar eso de una vez a lo tú a sólo tú dejarlo que huele esa a mel lo que quiere tratar de hacer eso con una quiere a melo que está loco para seguir eso con uno va que en lo como él está arreglando la plantita que nos llevamos arreglando la planta que nos llevamos también a menos quiere que también no quiera ser frenillo y nada de eso lo que quiere volar a la de él sí muchachos es mucho en la mano es un abusador es un abusador la mente no le puede que un chico en el hilo que una vela quema eso lo que más quema aquí mi gente pero lo hay a mes sólo que más que hemos lo que más chico que ms ese lo tenemos para quemarla cuando queremos un vídeo quemando chico le llamamos a mí el candado amela que mató hasta la misma de él se queman donde en eso si se la lleva que más es que la que más primero en la que me de poner en red en el hilo si no la chichuadri la trae como mismo tú lo haces es la tarde de ser regalas en regalas Amén. ¿Qué es lo que tú le estás haciendo a esa? Poniéndole más cola. ¿Ves la isla roja de nosotros, loco? La que se me quedó allí. David la tiene guardada, di que candado. David la tiene, di que mangueada. Él no la va a dar mañana, con ella quedamos a tratar de llevarnos una mañana. Que no nos hemos llevado ninguna con ella. ¿Nos llevamos una con ella? ¿Nos llevamos una con ella? Sí, una azul. Una azul tú la quemaste de una vez. No. 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 nos llevamos esa vaina ni se veía loco ahora con el chico culte candado con el chico culte no se veía loco yo no sé cómo la pudimos enredar no yo no la estaba viendo y ama y la cola está muy fina matrícula de brilla no va a tirar bueno pero tú que sabes tú que la está volando a mí está volando la transparente que nos llevamos la misteriosa esa es la misteriosa porque no se veía la amarradora no quería amarrar bueno yo no la de ella y unir si no coge lucha la rompe no le gusta coge lucha con la chica sirve que si él se la lleve y dan brega para volar la rompe y una vez todavía no voy a hablar de ame ahí sí mira la ya están juntas una negra por la vez miren la llave gente esa que te venga ya tiene el diseño por fuera como si le damos un durísimo a esa que está ya ahora mismo ella para adelante junio ahí es lo que a pomela está metiendo para allá ella me va para allá con la misteriosa sano y se ve con esa la gente ni va a saber que le estamos llegando ni se ve loco con ese ame es que tú le estabas hablando el hilo se fue todo el hilo que tú le jalaste y quiere jalar el madera y abusador chin y y antes de ayer también le jalaste pila de hilo a la que nos llevamos la mame no tú no ande en eso tú de una vez lo coge tú no ande en ese sentimiento de chance es que la brisa está para arriba y tú la está metiendo para abajo si le está las incómodo en lado allá arriba mi gente chiquita y chiquita ni se ve mucho la roja el damando demasiado lejos junio tu alejo loco no no se ve con el diseño rojo pero no se ve casi nada i lado la verdadera planta mi gente no se ven mucho loco a la tuya verdad los perdones nada más se le ven no bulto miren mi gente que ni se ve no se ve no diga que diga que no se ve nada más los perdones se le ven y la cola parece como que no tiene funda la manda si no ven empezamos ese hilo y para allá la tuya se mete más claro está oscuro loco no es no cola y ahora está afectado el reyfón con la otra transparente en la mano no 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 sé qué es lo que es miren estos dos que quieren hacer la quema entre ellos que están locos hoy hay mi madre loco ojo wey 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 hay mi madre wey 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 hay que ver mucho me no lo que creo que baja en la baja en la paca no pa que no hayamos de aquí no verdad yo hasta de noche miren mi gente que todo por miren la miren la miren la casa o sea ya como también en la luz el baby la gente de uno llegando miren el baby hay hablando de ti está buenorita hablando de ti está buenorita o wey trabaja que más loco trabaja que más ahora le dio para la vida entre ellos se van a entrar dentro de mí entonces de la cabeza vamos pero que se fueron vamos la planta la que más no sólo está hablando de eso que tú lo había cogido para guardarla mañana la vamos a la vez y no llamo una con ella llegó la planta ya llegó mi gente ya no vamos ya está oscuro mi gente miren ustedes mismos la luz se prendía miren el cielo se está poniendo ya negro estamos ya ustedes saben mi gente denle me gusta el vídeo suscríbanse dile algo a la gente para repetir vídeo candado yo te sabe mi gente suscríbanse activa la campanita notificaciones dejen su like comenten los vídeos compartanlo con sus amigos activo mi gente ya ustedes saben candado el próximo vídeo mi gente en realidad están desarrollando que ustedes saben mi gente hasta el próximo vídeo activo